Si te adicaron que anduve bailando en la madrugada Y que de pronto un recuerdo que iluminó la mirada Sabrás que estaban hablando de ti porque aunque no diga nada Sueño contigo, sueño contigo cuando no puedo tenerte a mi lado Yo sueño contigo, sueño contigo, sueño contigo sin darme cuenta yo sueño contigo Si te preguntas que pienso cuando me ves distraído Cuando te miro en silencio y sin querer me sonrío Sabrás que se me trata de ti porque aunque no diga nada Sueño contigo, sueño contigo cuando te beso y cierro los ojos Yo sueño contigo, sueño contigo, sueño contigo Toda la vida he soñado contigo Porque a mis pasos se rezan a ti Después de cada camino Sueño contigo, sueño contigo Cuando no puedo tenerte a mi lado Sueño contigo, sueño contigo Sueño contigo, sueño contigo Cuando yo me pongo en la cara en mi adecuada Te siento cariño Sueño contigo, sueño contigo Y si oigo tu voz que me llama Sigo durmiendo tranquilo Sueño contigo, sueño contigo Si recorriendo tu cuerpo con mis besos Te muerdo el ombligo Sueño contigo, sueño contigo Venga y cantarte mujer tan linda Tú mi querida Sueño contigo, sueño contigo Sueño contigo Dale lo veintecito 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 Sueño contigo, sueño contigo Toda la noche seguirá a tu lado, estando contigo Sueño contigo, sueño contigo Que cosa tan linda, primor de mi vida Yo sueño contigo, sueño contigo Sueño contigo Con tus labios carrosos, tu pelo y tu cuerpo Despierto dormido